En Cuba el deporte es tema habitual en numerosas conversaciones, pero la amplia deserción de atletas que buscan cumplir sus sueños, incluido el reciente caso del pelotero José Dariel Abreu, hace que muchos de esos diálogos terminen constituyendo un examen de por qué se cosechan cada vez más de veces que victorias. Así lo refleja el siguiente informe. Algo anda mal en el deporte cubano. Una encuesta realizada en la Peña Deportiva del Prado en Cienfuegos ofrece las opiniones de los aficionados sobre los problemas en el deporte. Por ejemplo, el equipo de bolígol, todos los años se nos va gente. Entonces Cuba, no es que Cuba haya bajado su nivel, es que Cuba dejó su nivel ahí. Con el paso del tiempo, las deserciones se incrementan. Bueno, pienso que es la economía, lo que nos mueve a ellos la economía, no es que sean contra revolucionarios, ni que sean apatrias, ni nada de eso. Los aficionados se refieren a posibles vías para salvar el deporte. Como lo hacen los músicos, los músicos no aceptan nada, los músicos pagan, estos minares, estos cálidos. Cobran su dinero ahí, sus miles. Los músicos ni piden casa, ni piden carro, ni nada, viven bien, tienen el topo, que va a ser que terminan las actuaciones. ¿Crees que ha sido por una cuestión de dinero que han salido? Porque no tenían... La economía está muy dura, el futuro está muy caliente, el presente está muy duro. Los deportistas desertores no han perdido su identidad como cubanos y desean representar a Cuba en los eventos internacionales. No lo ha permitido, pero debe de permitirlo, porque así nuestro país tiene, por lo menos, decir, bueno, yo tengo peloteros que están jugando, que ya saben jugar, aquel tipo de pelota que es superior a esta, ya saben jugar y se pueden enfrentar al equipo. Y entonces evitaríamos hacer, por ejemplo, ridículos, como hemos hecho en estos eventos que hemos ido. Sobre la introducción del profesionalismo en el deporte cubano, los aficionados refieren. Nuestros peloteros cubanos son profesionales. Lo que es lo que marca la diferencia es que no son rentados, no le rinden cuenta a una organización privada. Pero si son profesionales, porque cobran por eso, juegan pelotas todo el año. Perciben un salario y lo único que hacen es jugar pelotas. Están vinculados a un centro de trabajo, supuestamente el centro es el que le pagan, pero realmente quien le paga es por la pelota.